Hola, ¿cómo están? Estoy haciendo este video para contarles un poco cómo hicimos nosotros para aumentar los ingresos en la herrería, por ejemplo, un 10%. Es un cálculo que yo tengo estimado de lo que hemos hecho a raíz de un truco muy simple que voy a explicar en este video. Básicamente, el asunto está en aumentar la compra promedio del cliente, ¿sí? El aumento de la compra promedio. ¿Y esto qué significa? Hacer que el cliente, cuando hace un gasto con nosotros, aumente ese gasto, por ejemplo, en un 10% en un 20% y eso repercuta en el ingreso total que tenemos. ¿Cómo sería el caso? Por ejemplo, cuando vos vas a una casa de ropa y estás comprando un pantalón, si quien te vende te ofrece también un cinturón, que es algo que necesitas, bueno, él está aumentando la compra promedio. Por lo tanto, los ingresos de su casa de ropa están mejorando. Bien, ¿cómo lo harías vos en la herrería? Hay un truco muy simple que es que cuando vas a la casa de un cliente, que es normal, vas a medir, muchas veces vas a instalar un día, quizás vas a instalar dos, depende del tiempo que te lleve, vos podés notar que en la casa hay muchos imperfectos que les tiene que dar solución a un herrero. Y ahí es donde vos podés sacar el tema y ofrecerle un servicio más que, ya que estás en la casa, lo podés arreglar y encima le podés cobrar un precio especial, promocional. ¿Por qué? Porque vos ya estás ahí, entonces no tenés gasto de flete, no tenés gasto de traslado, no tenés gasto de pocos insumos quizás. Si por ejemplo fuera una bisagra rota y vos tenés que salir de tu casa para ir a soldar esa bisagra, bueno, tenés un tiempo que te lleva a preparar las herramientas, ir hasta la casa del cliente y quizás el precio que a vos te serviría para hacer ese trabajo es muy caro para el cliente, porque si no, no vale la pena que salgas de tu casa. En cambio, si ya estás ahí, en la casa del cliente, por otro trabajo, hacer ese pequeño servicio te reporta a vos una ganancia y encima le sirve al cliente porque tiene un precio promocional. Les pongo un ejemplo, este video se me ocurrió grabarlo a raíz de lo que me pasó esta semana. Fuimos a la casa de una cliente que estaba recibiendo unas puertas de reja de doble batiente, en realidad eran cuatro paneles y cada uno rebatía doble hacia un lado. Era un trabajo lindo, interesante, de un importe alto para un solo cliente y esa misma casa tenía una puerta que trababa y fue la mujer la que me dijo mirá, esta puerta traba, necesito, vos sabés qué se puede hacer acá? Bueno, resulta que era una pavada, había que cortar un poquito la chapa abajo y la puerta iba a andar perfecta. A mí me costaba 20, 30 minutos hacerlo, así que le pasé un monto que en realidad no era mucho pero a mí me servía porque ya estaba ahí y a ella le convenía porque ya tenía una solución en la casa y me dijo, bueno, dale, hacelo. Esa semana tenemos que ir a otra casa a entregar dos puertas de rejas y el dueño de casa, que tampoco vivía ahí, me manda por mensaje, me dice, mirá la puerta del baño, toca el piso porque me pusieron los azulejos, lo que serían las baldosas, se hicieron en el piso y cuando abre me las está rayando. ¿Le podés dar una solución a eso? Veo que es una pavada, es el mismo caso, hay que cortar un poquito la chapa por debajo y me llevó también 20, 30 minutos. Más tiempo me llevó a sacar las bisagras que hacer la regla. Bien, le pasé el mismo monto que el otro cliente. También acepta nuevo trabajo terminado con un plus. Esos pequeños agregados están aumentando la compra promedio de tu cliente. Y te digo algo más, ese cliente necesita esa solución. Y fíjense que en los dos casos fue el cliente que me lo dijo a mí, yo no me di cuenta que tenía una necesidad. Fíjense cuántos trabajos me debo haber perdido porque no estoy mirando atentamente qué solución puedo dar. Y esa persona no va a llamar a otro, por ahí va a tener una puerta así un montón de tiempo renegando porque de acá llamar a otra persona que venga o por ahí nos llama a nosotros mismos y no queremos ir otro día por una pavada y ese día tiene una solución. El truco de esto es que la persona ya confía en nosotros. Este aumento de la compra promedio se da porque tenemos un cliente que ya pasó por el... nosotros pasamos por el proceso de selección. O sea, esa persona capaz que le pidió presupuesto a otra gente y confió en nosotros. Y si nos pregunta por algo más es porque sigue confiando en nosotros. ¿Por qué no hacer una venta más si él tiene la necesidad? Porque por ahí uno me dice, no me da la cara porque a mí me da vergüenza ofrecer eso o suena desesperado. No, le estás ofreciendo algo que él necesita. Es lo mismo que el caso que cuando vas a comprar un pantalón. Muy probablemente necesitas un cinturón o necesitas una camisa o una corbata junto con la camisa. Esa persona te está ofreciendo algo que él tiene y que vos necesitas. Capaz que llegás a tu casa y decís, che, tendría que haber comprado una corbata con esta camisa. ¿Qué nabo? Estuve en la casa y no lo compré. Bueno, me pasó también con un cliente hace unos años que él me dijo, che, tengo este problema en la puerta. Yo le estaba haciendo una estructura para una escalera. Lo vimos y él me dice, medio en chiste, medio en serio, pero esto tendrías que darte cuenta vos. O sea, en el sentido, sos vos que sos el herrero, el que me tiene que decir a mí, te arreglo esto. Y yo en ese momento no me di cuenta, pero es esto que estoy diciendo en el video. Claro, soy yo el que tiene que abrir la puerta a ofrecerle el servicio. Por ahí la persona sigue con esa puerta un montón de tiempo sin arreglo. Imagínense que yo estos dos trabajos los hice en un ratito, en una misma semana. O sea que si yo voy metiendo uno o dos trabajos de esos por semana en la medida que visito la casa de un cliente, de verdad, ya tengo que tener una clientela para hacer esto. Pero quizás vos también tenés una clientela y estás diciendo, y no hay laburo, no me llama nadie, porque por ahí estás pensando en hacer un trabajo de lo que te gusta hacer a vos, no sé, una reja, un portón, y no te das cuenta que hay un montón de trabajos pequeños que van haciendo la suma total de lo que a fin de mes paga tus cuentas. Capaz que con un arreglo estás pagando el valor del combustible de esa semana, capaz que con un arreglo estás pagando los impuestos que tenías que pagar ese mes, y esas pequeñas cosas van sumando. ¿Cuántas veces estuviste en la casa de un conocido mirando cómo algo estaba roto, cómo un portón tenía óxido, capaz que tenés un radar para detectar esas cosas? Yo llego a una casa y enseguida me doy cuenta cómo está hecha una estructura, empiezo a mirar, una vez que ando mirando cosa por cosa, pero si estoy parado enfrente de una puerta cuando toco timbre, estoy mirando cómo hicieron la reja. Y quizás estás haciendo lo mismo vos. Bueno, usa ese ojo que te da el oficio para generar más trabajo, ese trabajo que te da de comer y que hace que puedas seguir trabajando de esto. Si no tenés clientes, si no sabés vender, por más que sepas un montón de herrería, vas a pasar hambre o la vas a pasar mal o no vas a tener para reponer las herramientas. Y la idea es que puedas seguir trabajando de esto. ¿Cómo? Sabiendo vender. Así que ya sabés, puertas que nos cierran, bisagras que se rompieron, óxido en algún portón, un barrote de una reja que está roto, son todas cosas que vos podés sumar para aumentar las ventas en tu herrería y que la verdad puedas vivir de esto que disfrutás tanto. Quizás sos el herrero que más sabe de todo, la tenés clarísima, tenés años en el oficio, pero si no sabés vender, si no sabés ofrecerle a un cliente lo que él necesita, no es lo que vos querés hacer, sino es lo que él necesita realmente, tu herrería va a ir para abajo y te ponen una herrería en la otra cuadra. Yo escucho muchos herreros que dicen, cualquiera se compra una máquina y está soldando y se hace el herrero. Si sabés vender, tu oficio va para adelante. A mí me costó muchísimo entender esto. Y después de mucho esfuerzo fuimos aprendiendo a vender. Y eso hoy es lo que va trayendo un cliente atrás de otro. Y esos mismos clientes vuelven a llamar. No se trata tanto de pagar publicidad, empezar a hacer volantes, salir a lo loco, a sacar una promoción. Mucho menos cobrar barato. Todo el tiempo bajando los precios para poder conseguir un cliente. Y el cliente no te llama por eso, te llama por confianza. Eso lo vamos a hablar en otro video. Cómo generar una confianza en el cliente. Cómo hacer que el valor percibido que tiene sobre nosotros sea más alto y el cliente confía en nosotros para pagar lo que corresponde por nuestro trabajo. Que no tengamos que andar achicando presupuesto de todos lados. No conseguir esos clientes que no quiere nadie, que todo el tiempo piden bajar el precio. Eso lo vamos a ver en el próximo video. A ver, esto que te estoy contando no va a solucionar de un día para el otro los problemas económicos de tu herrería. No se trata de una fórmula mágica. Tenés que salir todos los días a trabajar. Pero si no tenés trabajo, ¿cómo lo conseguís? Bueno, este es uno de tantos trucos que voy a ir subiendo que aprendimos y con los que vas a poder vender. Podés ser el mejor herrero del mundo, que si no sabés vender vas a tener que cerrar la herrería y vas a tener que conseguir un patrón que te pague dos mangos por lo que estás haciendo. En cambio, si sabés vender, si sabés ofrecer lo que tenés, vas a poder disfrutar de esto que estás haciendo. Así que si te gustó el video, te invito a que te suscribas porque vamos a seguir subiendo contenido de cosas que fuimos aprendiendo. Tuvimos que leer, tuvimos que comprar cursos y acá lo vamos a subir gratis. Todo en base a la experiencia que nosotros tuvimos. No te voy a contar nada que no hayamos aplicado nosotros en la herrería para vender. Y pasito a pasito, con cada cosa, seguramente puedas mejorar los ingresos de tu herrería, puedas vivir de esto, que es lo que a mí me gustaría que vos puedas hacer. Que agarres lo que ya me sirvió a mí y lo puedas aplicar. Y si tenés algún consejo más y querés que hablemos de algo en particular, escribilo abajo. Si sos alguien del marketing que está viendo esto o alguien de la ingeniería industrial, también comentanos ideas que estaría bueno charlar de cómo mejorar el rendimiento de una herrería o de un pequeño emprendimiento de oficio para que lo podamos tocar en el canal. Hasta la próxima.